Hoy hablamos de los jóvenes de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y nos venimos hasta aquí hasta las mismas puertas de la parroquia porque además nuestro protagonista tiene que decir mucho también de la parroquia, es un joven chipionero que bueno muy prontito, muy prontito ya se ha metido en este mundillo porque ¿cuántos años tienes? Adrián González buenos días. Muy buenos días Juan Carlos pues tengo 11 para 12 11 para 12 nada más tiene el tío pero ya tiene una experiencia aquí en la parroquia ¿cuándo llegaste tú a la parroquia? porque tu función es ser monaguillo aquí también correcto, llegué hace tres años y bueno hasta el día de hoy ¿hace tres años? ¿quién te trajo por aquí? ¿o qué te atrajo para venir aquí? bueno yo vine prácticamente solo, siempre que pasaba por la iglesia siempre la veía abierta, pues siempre pasaba a ver la Virgen del Carmen y a los titulares de la hermandad del cautivo entonces la Virgen del Carmen y los titulares de la hermandad del cautivo son los que te acercaron hasta aquí y los que empezaste ya a descubrir que bueno, tú tenías pues mucha devoción a estas imágenes ¿no? y también vocación para ayudar al párroco ¿no? en este caso pues sí ¿cómo fue eso? pues nada, yo como ya te he dicho venía aquí casi casi todos los días bueno sí, yo venía aquí todos los días a misa porque yo, vamos tenía todos los días de venir a misa y bueno, me acercaba todos los días venía a misa y siempre esperaba que Antonio Castillo que era el párroco que estaba antes abrieran la puerta y pues ya entraba y bueno, hasta la hora de misa con Antonio Castillo empezaste después has seguido con otro Antonio Antonio Luis Sánchez ¿no? correcto ¿cómo te llevas con él? pues perfectamente perfectamente ¿en qué haces tú? ¿qué labores haces? pues bueno, en la parroquia soy monaguillo como ya te he dicho ¿qué hace un monaguillo? ¿qué hace un monaguillo? pues bueno entre muchas cosas en la misa pues sirve el hartano y pues más que nada ayuda en las cosas que hagan falta todo lo que haga falta es la celebración de la Eucaristía ¿no? que conoces a mucha gente ya de Chipiona gracias a esto ¿no? te conoces medio pueblo ¿no? correcto, me conocemos tú estás estudiando ¿no? ¿dónde estudias? yo en el colegio Ceyla Pachá ¿te van bien los estudios? perfectamente es que eres muy listo yo sé que es muy listo eso nada más que hay que verlo y ahora bueno vamos a hablar del tema también de de la hermandad del cautivo porque te has hecho con muchos amigos de esa hermandad y dentro del grupo joven estás tú ¿cuántos habéis en el grupo joven? pues en el grupo joven somos aproximadamente unas 30 personas ¿30? 30 y bueno ¿qué hacéis ahí? ¿cómo os organizáis? ¿cuál es vuestra labor? pues bueno sobre todo en el mes de la Virgen del Carmen ¿no? nos reunimos los que podemos porque ya con la pandemia esta y pues nada limpiamos plata planteamos los altares y y más que nada eso ayudar para para los montajes de los altares de la hermandad bueno tú estás para todo ¿eh? porque a ti te reclaman para lo que sea y tú le echas mano tú eres valiente ¿no? pues sí la verdad es que me cuando van a hacer algo de de cualquier lado de la parroquia o del cautivo pues siempre me avisan y yo a todo lo que puedo vengo claro muy bien eso está muy bien debíamos de animar a los jóvenes ¿verdad? que se acerquen ¿no? ¿cómo lo podríamos hacer? Adri pues bueno esto es un labor que entre todo y sí que es verdad que con trima gente con trima gente haya mejor y pues nada animarles a que vengan porque esto es algo muy bonito y cuando se está aquí se está como si estuviéramos en casa a ti te gusta mucho la Virgen del Carmen pero te gusta mucho también como hemos dicho el cautivo de la Virgen de los Dolores y tú estás con ellos bueno en procesión en veneración cuando se ponen las imágenes limpiando cuidando adornando también bueno sí adornando pues porque está patino ¿no? que ya él se las va a tapar él ya se las va a tapar para poner las flores que es lo suyo pero que vamos como ya me reitero que que es lo que haga falta ahí está el tío muy bien dos años ya este Adri que vamos a cumplir sin ver al cautivo y a la Virgen de los Dolores en la calle ¿qué hacemos? pues nada esto a a seguir como lo llevamos o mejor y bueno esto hay que acostumbrarse porque es lo que nos ha tocado vivir y y bueno aunque no lo tengamos en la calle sé que es verdad que tenemos Semana Santa y pues bueno que que vamos a tener Semana Santa y vamos si Dios quiere vamos a hacer cosas muy bonitas fíjate que tú con 10 años fue tu última procesión que viste en la calle correcto con 10 años todavía ya tú ahí lo apreciabas porque tú desde chiquitito yo sí yo desde pequeña ¿has tenido algún familiar que te haya mi madre sí que es muy muy devota y es muy confrade no tanto como yo pero sí que es verdad que siempre mi familia cuando que si la Virgen de Regla vamos a la procesión que si la Virgen de Carmen a la procesión que es el cautivo y pues siempre siempre mantiene las procesiones oye la iglesia te ha tocado leer también creo ¿no? alguna que otra vez sí también equivoco muchas veces pero bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno son las cosas del directo son las cosas del directo claro di que sí muy bien eso es lo que se dice en los medios de comunicación oye que tú yo te he escuchado en alguna cosita que nos has mandado incluso también para la radio televisión municipal una cosa que has leído sobre unas imágenes también te he escuchado aquí en la iglesia tú te defiendes estupendamente eso no se aprende eso se nace o cómo pues bueno eso sale solo como yo digo y bueno me intento manejar lo que puedo te manejas muy bien te manejas muy bien y te vamos a felicitar por toda la labor que haces aquí en la parroquia y con tu hermandad del cautivo que ahora bueno pues te estarán viendo tienes también buenos amigos aquí que ya no están tan 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 pero que bueno sí que aparecen por aquí de vez en cuando con su perrito y demás ¿sabes quién te digo? sí el mellizo el mellizo nos va a matar cuando diga ¿cómo que no estoy? estoy todo el día allí no, ya te está dejando a ti labores también sí hombre cuando la parroquia la intento ya abri todas las tardes que puedo y pues nada poquito a poco oye se están comportando los fieles que vienen a la Eucaristía ¿verdad? respetando las medidas los geles y todas esas cosas sí la verdad es que aquí muy pocas veces cuando se llena el aforo y cuando se llega el aforo sí que es verdad que ya no entra más gente o se quedan incluso en la plaza y se abren las dos puertas para que corra corriente pero vamos diariamente sobran y sobran sobran sitios bueno tengo que decirlo él le hizo un homenaje al mellizo en su cumpleaños le hizo un vídeo porque es un artista también editando con su móvil lo hiciste todo pues bueno sí en la noche del día antes grabaste el mensaje sí y se me ocurrió llamé corriendo al párroco digo Antonio le voy a darle un vídeo y pues avisa más o menos a la gente que tuve más a mano y pues bueno sí se puede hacer más o menos bonito sí ¿qué te gustaría ser de mayor? ojo pues de mayor ahora mismo no lo tengo decidido depende lo que el señor quiera lo que el señor quiera eso es el destino lo dirá y bueno seguro que en tu camino te van a poner cosas muy buenas porque eres un tío muy educado muy apañado muy estudioso muy colaborador y que bueno ya te quiere todo el pueblo un montón pues sí que es verdad aquí siempre todos los domingos misa que salen todas las mujeres adiós guapo adiós no sé qué adiós no sé cuánto y pues bueno me han cogido mucho cariño en el año y medio que llevo como monaguillo te das a querer desde luego por tu actitud cada día y por todo lo que haces aquí una cosa para ir finalizando ¿qué te gusta de la Semana Santa de otras poblaciones? bueno a mí a mí en general me gustan todas no como es obvio pero bueno yo sí me tengo que decantar por algunas de las profesiones del mundo de España que diga me tengo que decantar por las de Sevilla que sí que es verdad que durante bastantes años está visitando hasta la pandemia ¿qué día? ¿qué día te gusta ir a Sevilla a ver las profesiones? pues me resulta un poco difícil muchas veces porque me coincide con el viernes santo por la madrugada entonces intento estar en la procesión del cautivo pero claro muchos años me tengo que limitar de velas del cautivo y otros años me tengo que limitar de velas de Sevilla bueno de lunes a miércoles también tienes días para ir cuando se encarte y vuelvan las procesiones y tú que no eres delicado que te gustan todas pues habrá que ir viendo también día por día ¿no? pues sí se intentará yo siempre intento estar aquí en mi manda pero sí que es verdad que cuando busco algún hueco o algo pues sí que es verdad que siempre voy a la de Sevilla bueno pues Adrián González eres un fenómeno eres un fenómeno lo sabes ¿no? y lo sabes ese intento eres un fenómeno te quiere muchísimo toda la gente y nosotros que te tenemos tan cerquita aquí puerta con puerta que tenemos tú que hacer diario y que te gusta mucho reírte te gusta mucho escuchar y dar bromas también ¿no? algunas habrás tenido ahí dentro sí no digo yo algunas se puede contar otras no correcto correcto pero bueno y el párroco que está encantado con tu labor que eso es importante y los fieles también bueno pues artistas que nada que el año que viene si Dios quiere veamos nuestras procesiones por la calle no sé si la vocación de capataz o de costalero te puede llegar el día de mañana también pues bueno yo hasta el día de hoy me han comentado de salir de salir como acólito en la hermandad pero bueno si se encarta alguna otra cosa ¿te gustaría a ti a lo mejor probar de costalero cuando seas mayor? bueno eso ya veremos ¿no? eso está eso es un poco discutible lo que Dios quiera lo que Dios quiera tú lo has dicho pues muchas felicidades Adrián muchas gracias y que disfrutes mucho de toda la labor que haces aquí en torno a la parroquia y en torno a tu hermandad del cautivo y la Virgen de los Dolores muchas gracias y la Virgen de los Dolores